Hola Carolina, muy buenos días. Mire, a esta hora precisamente el doctor Carlos Iván Márquez, director de la Unidad de Gestión de Riesgo, hace el llamado y da declaraciones respecto a esta noticia. Director, estamos en directo para Canal Capital. Hay una situación que nos llama la atención. Primero, hay posibilidades de inundación, hay posibilidades y ya la montaña ha generado algunos desprendimientos. Recordemos el último que fue el día sábado. Eso genera que hay una inestabilidad. Se están haciendo los estudios, pero esa inestabilidad también puede causar una situación de ola, de pegar una impresión fuerte y sobre ese escenario se está modelando. Por eso, lo más importante es la prevención. Nosotros no podemos colocar a la gente o dejarla expuesta a una situación que pueda dar y en ese sentido se han tomado unas nuevas modelaciones, se está modelando y de allí que se toma un mecanismo preventivo, que son alertas de evacuación y hemos marcado unas franjas y en la franca roja mantiene toda esta zona de Puerto Valdivia, de Puerto Antioquia, las personas que están en Tarasá y Cáceres. Hoy estamos modelando para que bajo ese escenario estén unas zonas seguras. Por eso, hemos estado construyendo, hemos estado acompañando, se está ofreciendo el soporte, hemos estado trabajando de la mano de EPM como responsables del proceso, hemos estado acompañando al DAPAR, a los alcaldes, hemos estado acompañados de algo importante en esta operación de todos como Estado. La Procuraduría ha hecho un papel fundamental, la personería ha estado acompañándonos y sobre eso, hasta que sea necesario, vamos a estar haciendo estos ejercicios de prevención. Con alertas, evacuaciones, acompañamiento, hasta tanto EPM no nos garantice que esa obra civil, que se convierta en la amenaza de origen construido por la mano del hombre, deja de ser un riesgo para la comunidad. Director, estamos en directo para Canal Capital Despierta Bogotá. ¿Qué fue lo que ocasionó esta emergencia específicamente, recordémosle a los televidentes? Ayer tuvimos que hacer una evaluación especial del comportamiento de la montaña, han tenido algunos desprendimientos de la montaña que está cerca a la zona de la construcción de la obra y eso ha generado también alerta especial, por eso se ha modelado de manera integral y la modelación nos da que tenemos que mantener estas comunidades en franja roja con evacuación preventiva. Prevalece acá la prevención y la vida de las personas. ¿Precisamente qué va a pasar con la comunidad? Ya fueron trasladadas a las albergues. ¿Cuántos albergues hay en esta zona, director? Se han construido alrededor de 19 puntos, entre puntos seguros, albergues, para que tenemos personales acompañándolos para que tengan la atención. Los servicios que podemos ofrecerles de la mano de EPM, quien es la empresa que ha estado respondiendo por la situación, nosotros acompañándolos como sistema, construyendo las capacidades y sobre esa base está desarrollando los mecanismos de atención a las personas que están evacuadas bajo los mecanismos de la asistencia monetaria. Director, muchas gracias por estar en Despierta Bogotá.